A una pena de dos años y medio de ejecución condicional y 15 meses de inhabilitación por haber encubierto a un violador serial de la calera. En su momento una causa que ya tenía sus años y que incluso debió haber generado que Lucas Gómez no estuviese en la calle el día que la policía mató a Blas Correa. Es más, hay un proceso por supuesto judicial en marcha, pero todo parece indicar que Lucas Gómez fue el autor del disparo que mató a Blas Correa. Está en línea la mamá de Blas, Soledad Lassiar. ¿Qué tal Soledad? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, bien Soledad. ¿Cómo le cae todo esto que está pasando alrededor de Lucas Gómez? Dos años y medio y 15 meses de inhabilitación. O sea que si Blas no hubiese muerto, primero no sé si hubiese llegado a juicio y segundo siempre he estado libre y a los 15 meses una persona que me tiene que cuidar vuelve a ejercer como policía. Me parece una locura, la verdad. Yo no entiendo de leyes, pero la verdad que si las leyes permiten esto me parece una locura. Sí. Por un lado, viste como decir, bueno, lo condenaron, pero por el otro, no sé, son sentimientos encontrados, la verdad que encontrados. Lamentablemente ayer no estuve ahí, iba a ir, pero bueno, me recomendaron no ir. Y la verdad que digo, bueno, mejor que no fui porque no sé cómo hice reaccionado. No conozco a la familia, a las víctimas, pero me pongo en sus zapatos y digo, Dios mío. Después de todo lo que pasaron, la persona que los instigó para que no denuncie, querer comprar voluntades, me dije, ¿los tiene dos años y medio en suspenso? O sea, hoy está preso por Blas, no está preso por esta causa. Claro, acá lo que parece quedar claro después de la decisión de ayer de la Cámara es que ese policía no debió haber estado en un procedimiento como el que ocurrió la noche de lo de Blas, ¿no? No debía haber estado y lo que quedó en claro es que hay un gobierno que está actuando mal. Sus poderes no están funcionando. Ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial no están funcionando. 2016 fue esto. O sea, si hubiesen actuado en tiempo y forma, Blas estarían acá conmigo. Y no estaríamos hablando y yo creo que no conocería a ninguno de ustedes. Y la verdad que, ¿viste? Es muy triste. Es muy triste. Y lo que genera es muy feo. Ayer estuve sin dormir toda la noche. Mis nenas se fueron con una familia amiga porque yo no estaba en condiciones de cuidarla, ¿viste? Todo eso pasa día a día en mi casa. Entonces, ¿viste? Escuchar encima estas condenas voy a decir ¿A qué me tengo que preparar para cuando llegue el juicio de mi hijo? Porque si me van a salir toda una cosa así. Porque acá hay acusados por encubrir que pertenece plantado en un arma. O sea, también van a ser dos años y los van a alargar a la calle y van a volver a la policía. Quiere decir que nada cambia. Sí, te quería preguntar casualmente algo de lo que vos dijiste recién. Más allá de lo de Lucas Gómez y de las decisiones de la justicia y de las decisiones que toma el gobierno. En lo personal, ¿cómo estás en este tiempo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás procesando todo? La verdad es que es muy triste. Estoy muy triste. Primero que, bueno, hace dos semanas que venimos con cuestiones muy movilizantes de la ir a la cancha. Por ahí la gente no entiende, pero yo me he puesto al hombro una lucha que es dura, digamos. Pero dije, la voy a salir, la voy a salir hasta el final. Porque la verdad es que necesito que las cosas cambien, necesito que mi hija esté bien. Pero el cuerpo te pasa factura emocionalmente, físicamente. Yo te digo, mi nena ayer no durmieron conmigo porque yo no estaba en condiciones. Y yo quiero que mi hija esté feliz, vea a su mamá bien. Y ayer después de la noticia, uno no queda bien. Entonces cada cosa que pasa es complicado. Pero bueno, sigo juntando fuerzas y hoy estoy un poquito mejor y estoy camino a mi trabajo. Y yo no quiero que sea ir la vida. Es así, mi hijo quisiera que sea así y su mamá va a hacer todo posible porque así sea. Soledad, gracias por atendernos. Disculpa la molestia de haberte llamado. No, ninguna molestia, al contrario. Les agradezco mucho el llamado. Por favor, adiós. Soledad Lacear, la mamá de Blas Correas. Habló con nosotros. Seguimos.